Estimados miembros del presidio, preciables académicos, es un honor y un gusto para mí estar el día de hoy aquí para presentar mi trabajo de ingreso a esta tan hondrosa Academia Nacional de Medicina, con el trabajo que lleva por título El asma no es un factor de riesgo para la gravedad de la infección por SARS-CoV-2 en la población mexicana. El asma es una de las enfermedades respiratorias crónicas no comunicables más frecuente durante la niñez y durante la etapa adulta. Aproximadamente 340 millones de personas en el mundo padecen de esta enfermedad. Al virus que produce la enfermedad de la COVID-19 es el virus que se le conoce como SARS-CoV-2. Para el 18 de septiembre del 2020 en México se contaba con aproximadamente 30 millones de... No es en México, es en el mundo. ¿Puedes seguir hablando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El asma es la enfermedad respiratoria crónica no comunicable más frecuente durante la niñez y durante la etapa adulta. Aproximadamente 340 millones de personas en el mundo padecen de asma. El SARS-CoV-2 es el virus que produce la enfermedad hoy conocida como COVID-19. Para el 18 de septiembre del 2020, a nivel mundial se tenía un registro, un estimado de 30 millones de casos, con aproximadamente un millón de muertes. En el momento actual, aproximadamente hay 440 millones de casos registrados, con un aproximado de 6 millones de muertes. Este estudio está enmarcado en una hipótesis que surgió en el lugar del origen de la pandemia en China, donde los investigadores de este país fueron los primeros en mostrar que el asma y las enfermedades alérgicas parecían no incrementar el riesgo de infección por SARS-CoV-2. Así pues, nuestra investigación tuvo como objetivo analizar la asociación entre el asma con la gravedad de la COVID determinada a partir de la necesidad de hospitalización, de la necesidad de intubación endotraqueal, del desarrollo de neumonía y muerte. Para este estudio se hizo un análisis transversal de los datos del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias en México y comprendió el periodo del 27 de febrero al 21 de junio del 2020. El universo estuvo constituido por la totalidad de personas que acudieron a tomar una prueba de PCR para identificar infección por SARS-CoV-2, aproximadamente 480 mil personas. De este total se excluyeron 62 mil 162 sujetos por algunos de los siguientes motivos, resultado de la prueba pendiente, nacionalidad extranjera o datos incompletos o fallos en la codificación. 239 mil fueron retirados porque el resultado de la prueba fue negativo. Así pues, el total de nuestra muestra fue de 178 mil 306 pacientes. Los datos se obtuvieron a través de una encuesta epidemiológica que indagaba sobre la edad, el sexo, la historia actual del tabaquismo y comorbilidades como el asma, la obesidad, la hipertensión y la diabetes por mencionar alguna de ellas. Los desenlaces fueron la neumonía, la necesidad de hospitalización, de intubación endotraqueal o de la muerte. Este estudio es considerado sin riesgo pues se trata de una investigación documental que tiene como base un análisis retrospectivo de los datos de acceso abierto. En el análisis estadístico empleamos estadística descriptiva, un análisis univariado y análisis multivariado. Dentro de nuestros resultados podemos ver que el 55% de la población de los pacientes eran hombres, predominantemente eran adultos, el 98%, 1% de ellos hablaban en alguna lengua indígena y el 8% de ellos declararon fumar. La prevalencia de asma fue del 2.8% y este es un dato importante a destacar, pues las cifras que tenemos para el país son totalmente diferentes. Dentro de la gravedad de la COVID, más del 30% de los pacientes ameritaron hospitalización, casi una cuarta parte de ellos desarrollaron neumonía, el 3% necesitaron atención en la unidad de cuidados intensivos y 2.8% de ellos requirieron de intubación endotraqueal. En el análisis multivariado podemos ver que el asma actuó como un factor protector para disminuir la posibilidad de ser hospitalizado, de desarrollar neumonía, de requerir intubación endotraqueal o de morir. Cuando se hizo un análisis multivariado ajustado por diferentes variables como son la edad, el sexo, el tabaquismo, entre algunas otras de las variables, podemos ver cómo las personas que tenían como historia padecer de asma bronquial tuvieron una reducción del 29% en la probabilidad de ser hospitalizados, una reducción del 30% en la posibilidad de desarrollar una neumonía y un 21% en la necesidad de ser intubado a causa de la COVID-19. Un punto importante es las muertes asociadas a la COVID-19. Podemos ver cómo en el caso del asma hubo una reducción en la posibilidad de morir cuando se padecía de asma, que esta fue del 27%. Sin embargo, podemos ver cómo en el resto de variables como la neumonía, la diabetes, la hipertensión, la obesidad o la EPOC, por mencionar algunas de ellas, fueron factores de riesgo asociados positivamente a la posibilidad de morir y esto no difiere de los resultados que se han observado en otras partes del mundo y esto incluye a México. Como un punto a destacar dentro de los hallazgos de nuestro estudio, lo comenté hace un momento, la prevalencia del asma que nosotros observamos fue del 2.8%. En términos generales, resultados para nuestra población, para México, han determinado que la prevalencia de asma en adultos es del 5% y recientemente la académica Castela del Río Navarro mostró que para los niños la prevalencia de asma era del 7.5%. Así pues, esto ya es un poco rojo que nos hizo pensar que algo estaba sucediendo en el caso de la asociación entre lo que es el asma y la COVID. Estos son estudios, son unos metanálisis recientes, estos fueron publicados el año anterior, en donde podemos ver un comportamiento similar a los hallazgos que nosotros encontramos. Estos investigadores encontraron que los pacientes con asma tienen un menor riesgo de adquirir la COVID-19, de infectarse por la SARS-CoV-2 y nosotros observamos el mismo comportamiento. Sin embargo, en el caso de ellos no observaron diferencias en la necesidad de hospitalización, el ingreso en unidad de cuidados intensivos y el uso de ventiladores en comparación con los pacientes que no padecían del asma. El punto a destacar de este estudio es que el asma redujo las posibilidades de algunos de los desenlaces que nosotros analizamos. Dentro de los factores que podrían contribuir a que el asma no actúa como un factor de riesgo, tenemos que el papel de la alergia es relevante, pues es sabido que las personas que padecen de alergia tienen una menor expresión del receptor de la ECA2. Muchos de los pacientes con enfermedades alérgicas, entre ellos el asma, usan esteroides tópicos de manera regular, y esto se ve reflejado en una menor cantidad de la expresión de receptores de la ECA2. En términos generales, vamos a tener como consecuencia una menor carga viral y algo también a destacar es una reducción de la respuesta inmune y mata contra virus que se ha observado en las personas con asma bronquial. Dentro de las limitaciones de este estudio, están que la detección del asma se hizo a través de una encuesta. El poder hacer un historial clínico, una evaluación clínica, quedó fuera de los alcances de este estudio. Tampoco se pudo evaluar el papel de la alergia y el tratamiento del asma sobre la gravedad de la COVID. Igualmente, el papel de las modalidades de tratamiento para la COVID no se pudo determinar y seguramente este varió de acuerdo a cada uno de los centros médicos que estaban atendiendo personas con COVID. Notoriamente, el modelo sentinela no provee datos que provengan de los sujetos asintomáticos o del resto de pacientes con molestias leves. En conclusión, los resultados de este estudio sugieren que los pacientes con asma tienen menor probabilidad de requerir hospitalización, desarrollar neumonía, ser intubados o morir a causa de la COVID-19 en comparación con aquellas personas que no padecen asma. Seguramente, estudios próximos nos permitirán seguir contribuyendo a aclarar este dilema. Muchísimas gracias.